Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero igualmente Respecto a qué es esto Ahora con la llave se puede abrir esto ¡Un tío que me rodean! No vamos a estar disponibles Vamos a estar con el Band of Game No, no Vamos a estar con el Band of Game 3 Ellos ya dejan de De existir Aunque de todas las Rob ha propuesto Abandonar a su familia para irse a vivir con vosotros Literal Dinero, dinero, dinero Debería bronce Por aquí no hay nada Una moneda gorda Coger la moneda gorda Esas son para el vendedor No sé muy bien qué hacían Joder, el hechizo es muy potente No esperaba yo que me hice esto Sí, porque teníamos una llave ¿El Priss cura? De momento no Pero es que Se va Luego con el vendedor Va a escoger las habilidades y demás ¡Ay, ay, que envenenan! Disparan, disparan Y envenenan, sí ¡Uy, uy, uy, qué rico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peña! ¡Ay, que viene! ¡Uy, no era por aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Un hueco secreto ¿Qué? Me he encontrado una plank de esas Eso es como para hacer un puente O no sé qué hostias Sí, eso hay que ir con ojo Con esas mierdas ¿Qué has hecho? ¡Abrir la puerta! Ya está, están muertas Sí, ya, claro ¡Cachanda! ¡Costa de mi madre! No ha pasado nada Además, tú no echas algo ¿Eh? Tú no echas algo Ah, sí Yo escupo como una especie de orbe así Eléctrico ¡Ah, mira! Ahí está Hola, señor Vale, gracias No me había dado cuenta Mira, va Me voy a tomar la poción ¿Qué botonera? ¿Puedo coger una manzanita? Ah, vale Sí, pilla, pilla Sí, sí Yo pido la otra Pido tu... Ahí, perfecto ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Ha vuelto a salir Sí, sí Ah, porque arriba tenemos los Anx Esos, los de resurrección Sí Vale, que el bicho puntiagudo Te cruje muy fuerte Pincha Necesito una manzanita Lo de a la derecha son pinchos Así que cuidado Cuidado el bicho ese Una naranja, una naranja muy grande Ya está Un buen juego un poquito ahí, eh Hay una babosa con pinchos De esas, una larva con pinchos Cuidado Sí, ahí hay nadie con pinchos Vamos a mirar por abajo Ah, vale, aquí hay un botón Que apaga las Los pinchos de la derecha Pero ahora que matara esto No, pero podemos ir Ah, bueno Ahí, bueno Perfecto Vale, aquí el tema es A ver, a ver No, no, no No hay que petuchar los tres Hay que irlos pulsando Hasta que se haga un caminito A ver, que alguien Si este se puede Esperar, esperad Si algún momento se quita Un segundo Se puede pasar para allá ¡Cuidado! El tema es Pero vale Un segundito Vale Un segundo A ver, que uno de esos Tiene que quitar Ah, vale No sé que voy a ir Pero Espera No, este no es Esto aquí Esto aquí, no Espera Vale, un segundo Darle al de abajo Ahí Lo único que Ahora vemos eso Subir Uy, le da sin querer Mira el de arriba Vale, espera Lau Vente para aquí No, es Rob Pero que está Rob Lau Moverse hacia la izquierda Vale, ahora Un segundo Pulsar de en medio Vale, vete para abajo No, no veo Un segundo Voy Vale Vale Te daba algo Te daba todo Un segundito Vale Ahora Ahora sí Pásate hacia allí Y ahora subo hacia arriba Vale Y ahora qué No Ok Ok, ok Plank Ya podría haber vida Ahora Quieto, quieto, quieto No ¿Por qué le dais al puto botón? Perdón Es que no es tan fácil No, no, no Perdón Una manzanita O una naranjita Estaría bien La naranja mejor, la verdad La naranja te da de todo El problema es la hermana Ya, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Los pinchitos esos Veis los agujeritos Cuidado, cuidado Vale Que está todo lleno de planchitos Sí, sí, sí Es toda esa zona Hay que ir corriendo Hacia abajo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Mal, mal, mal Mal Mal, mal Sí, pero todo eso de allí Está lleno de hijos de puta Ah, me ha matado A ver El coño que sigue vivo Yo pensaba que estaba muerto Mira, aquí tenemos Una tienda de ataques O no sé qué hostias Daño O penetración Uh, muy buena De arco Pues voy a mirar yo ¿Qué es el smite? Lo que hago yo Lo del El spell No el rayo Sino lo otro Que hace como un golpecito Ahí raro Guay Ahora voy yo A entrar un ratillo Cuando termine Y le das sin querer Bueno, sí Tenía para pillar las dos cosas Uy, perdón Ya te preocupes Va a pasar antes lo mismo Daño de los cuchillos O Lo otro que no sabemos Ni lo que haces Eso está bien Ojo a todo Ojo a todo Yo no tengo para ¿Por qué? No, porque costaba más Lo tuyo Lo tuyo más potente Lo del arco Ya Ah, con poison Quizás por eso mates tanto Porque lo del arco Es que atraviese enemigos Entonces se vuelve muy loco Con lo de atravesar piña ¿Habéis mirado, chicos? ¿Por aquí? Sí, juraría que sí Ah, mira y hay dos monedas Jajajajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja ¿Dónde salen? Tiene que haber Ah, coño Jajaja Es bueno Yo tampoco Les había visto Oh, oh Quack De distancia Distancia Estos Cuidado Eso Late Es que me he quedado sin buena No podía hacer nada De distancia Y aquí hay algo Hostias ostias a la mierda vale entonces tiene que haber otro por aquí seguramente dos más ok por favor no sé si uno o cuatro de vida pero una mierdecita me quedaba hombre porque tiene que huir de puta madre monedita el arquero al final es la puta hostia vale ahora que hay que ir con cuidado porque va cambiando como un ajedrez entonces hay que irse moviendo muy difícil este puto juego muy complicado yo no he pasado del nivel 3 o sea no es que pasen niveles con per se no pero eso no les hace daño vale vale es que es que aquí todo es horrible para todo el mundo sigue para adelante oye claro cuando apareció no me podía mover hijos de hay un periodo en el que coincide que están bajadas que pretendéis que hagan yo aguantar no aguanta hasta que encuentres un anc recoge la moneda si puedes ya 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 es que es un mal sitio déjala la moneda si no que todo es un mal sitio has visto todo lo que hay alrededor y si es que todo es un mal sitio en este puto juego joder he renacido en un sitio un poco cabrón pero ya bueno es lo que hay sí sí pero al menos entonces ahora aquí el tema es madre mía no ha morido en el intento hay que ir con cuidado a la izquierda hay un bicho de esos de pinchos bueno vamos por aquí por donde vamos yo que sé yo que sé yo que sé yo que me cuentas vale me ha cargado uno de esos cabrones que escupen tres y ahí hay un hueco vamos al hueco pero a la izquierda hay algo era una tabla de madera joder me ha dado no pensamos por alguna podemos entrar por aquí sí por arriba vale cuidado que abajo está lo de los pinchos vale vamos por arriba vamos al ese que es me cago en me cago en ostias estos no me preocupan los trabajos estos caen rápido o sea me preocupan mucho más los las que se ha puesto todo en rojo tú porque hay un élite a míralo ay no se mueven lo bloquea no no es que lo bloquee es que no estábamos lo suficiente cerca para mierda 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 coger distancia abajo había unas manzanas manzanas no tengo manada joder es que esto apunta un poco raro abajo abajo ahí cuidado que la de este gusanos es que si me acerco me revienta coño pero no te acerques espérate aguanta tener manada tanquea ahí que lo vaya tanqueando ahí oh 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 que se ha dividido en dos bichos oh 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 hijo de puta eso no me lo esperaba ya está ya está tenemos moneda y ataque no creo que se lo vaya manada y una plan esa tiene una llave de golden abajo si aquí y arriba hay una lo veo espérate un momento espérate un momento por aquí no podemos pasar no vale espérate un momento espérate aléjate de esos que son más duros por el lado los que te revientan claro los que llevan pinchitos esos me los peto llevo más o menos bien huyendo de ellos no pero mochila a todos esos te los meriendas sí estos son los de pinchos pero los de pinchos no porque son bastante más duros ya no ya no no tengo manada ya está ya está ya está ya está hay una llave eh dorada que vamos a pillar doradita es que si el ataque es casi 360 grados la verdad ya vale vamos a por el como coño llegamos ahí pues ese es el tema creo que tenemos que marcar una movilidad espera voy a cargarme a este desgraciado y hemos encontrado una red secreta mira creo que va a ser esto uy he muerto fuck me hay que hacerlos en un orden específico que bien y creo que el primero es el de la abajo a la derecha mira mira pues a lo mejor no o a lo mejor si no no pues entonces ves probando es que eso creo que va a abrir lo de lanca ves probando ya ya ves probando vale y veces no izquierda abajo derecha arriba yo creo ah no vale 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 ok ok y ya el último perfecto secuencia completada vale no se la va y se ha abierto lo de lanca la puta es que no Miriam creo que cada vez va resucitando a uno de nada ven aquí a la derecha porque la podéis abrir ahora que tenéis una llave dorada pero vamos me parece muy mal espera espera a mí esto esto que eso no sé que va a ser ahí hay una poción que cura a tope ahí hay una interrogación arriba a la derecha ah esta es la que hemos visto antes eso es para hay que activar esos botones para para activar el boss de cada pero no hace falta no 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 claro no hace falta que ahora estamos en el boss uy ese creo que mejora habilidades ah no es lo del lo del combo es verdad bueno lo mismo no eh mejor osea si vende cosas de combo pero si eso ya depende no sé si la obtendrá pues si podéis bajar perfectamente si es que vamos a ver o sea esto es de ir subiendo bajando o sea no es aquí hay un botón no se que abre si cuidado con los pinchitos esos que la parte esa de la derecha está llena de circulitos no me amable quizás a ti si te convenga joder iros para abajo iros para abajo no veo ostia ya iros para abajo quizás a ti si que te convengan mejor mi amor es sube sube la izquierda hacia la izquierda subir al arriba subir arriba por donde habéis bajado un segundo un segundo vale sí mejor y ahora con un stick te mueves con el otro apuntas y disparas con el gatillo me refiero y ahora para dónde vamos pero me refiero que como arquera a lo mejor te es más fácil hacerlo así sabes aunque apuntas en ocho direcciones nada más vale porque no apuntas 360 un poco de tiempo de tiempo bueno mira pero un poco de tiempo hijo de puta todavía todavía tienes a bueno no el l1 lb ahí estás corre rápido no te quedes ahí estoy jodida pero bueno no sé cuando la necesitas hay una tienda a la derecha yo creo sí algo de escudo todavía no puedes pasar por ahí cuidado que está por ahí el claro hay bichito pinchón pero es que mirian ahora atravesando bichos ella que atraviesa a los demás no claro la manzana por eso le cuesta más caro el mejorarlo por eso le cuesta más caro el mejorar la de gordo hay un agujo de la paridad de arriba a la izquierda ahora a la derecha ok ok bueno bueno el combo ese siempre ayuda y hace el suficiente de daño como para cargárselos de una hostia pues se hace combo rapidísimo cuidado 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 que está por ahí los pinchitos del el otro hijo de puta buena 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 ahí ahí tanquealos ahí joder joder lao esquiva el puto bichos ok no no lo siento a la izquierda o hacia la derecha o siguen pegando cuidado vale bien pero por ahí tienes que ir a algún sitio no si pega por si acaso no va a ningún lado hombre a algún lado tendrán que ir ni derecha ni izquierda ni hacia arriba ni abajo ni arriba ni atrás ni adelante del tiempo no otra vez sola otra vez sola no sé puedes ir o para abajo o para la izquierda para donde tú quieres pero ten cuidado que eso está lleno de punchitos exactamente lo que pasa es que ahí tienes una manzana que bien eso me ayuda muchísimo claro esos de los meriendas cuidado cuidado vete vete lao que te pincha que me había metido ahí no me había dado cuenta tensión tensión cuidado y tú tienes que tener miedo sobre todo de los de los pinchos la mierda ya aquí sola mira nuestros amigos esos tienes que tener con esos tienes que tener cuidadito dinero eso 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 que nos falte mira eso quieras que no si te vas poniendo ahí les va haciendo daño cuidado se te ha agotado ya no era mejor de haber usado para la arriba que hay una naranja abajo hay tres manzanas mira hay un orden eso es mana a tope si no la acierta bueno bueno como aguantan no si es que esos son gordos me preocupa más el que escupe ya, ya, ya ya, ya ya, ya estupendo muy bueno ya la voy a ver como se ha manejado porque todos han muerto que he hecho yo mal ahí no puedes ahí con cuidadito ya te toca le va a dar la trampa pero igual tienes 40 de vida porque hay que sobrevivas o bien vas corriendo va a ver puedo dar la vuelta el otro lado si, si, si si puedes si puedes totalmente cuidado, cuidado que por ahí están los pinchos por aquí si te cargas la planta esa que hay abajo a la derecha ahí va a salir una boquita y si la pegas lo suficiente y la matas deja de haber los pinchos esos tú déjalo pero claro exactamente me voy a dejar que ya hay en un embolado que no merece la pena me puedes huir muy fuerte a ver te los puedes remar para que luego pasen por los pinchos y que les da daño también puedes huir del todo si yo creo que no tienes llave para esa pero para la de la izquierda y hay una llave de bronce ahí abajo hay un anc cuidado vete para atrás no sé si puedes llegar por ahí no no puedes llegar por ahí pues te va a tocar bajar o subir no sé si es subir o bajar la verdad gracias perdón perdón un momento gracias no, no, no eres de bronce no de no de oro ¿y ahora qué hago? ¿ahora qué hago? vete por las escaleras un fan gracias nos vemos pronto adiós ahora estás en el floor 1 de nuevo y se encontró una llave de oro esa es la que abría el otro ¿no? exacto esa es la que abre el muro cuidado que encima hay un élite encima los vuelven locos os podéis pegar os podéis pegar corre, 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 corre arriba donde tengo que corre, corre mierda, he salido yo venga creo que la has rotulado vale chaval combo máximo no se puede cerrar no se puede cerrar no se puede cerrarle ahí adiós no se han matado perdón 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 no, no joder si ha ido de puta madre no se puede cerrarle ahí no se puede cerrarle ahí Gracias por ver el video.